Cada vez más fino y cada vez más guapo Cada día más completo y me destaco Sin quererlo y sin pensarlo Volpando los centavos, votando Paso a paso, golpe a golpe, pampo a pampo He ido caminando y avanzando En lo triste de mi esquina Salí pinto y chiquarte como venicilina Llegué, como tú decías Metiéndole presión a la rima Diciendo de verdad, dejo tontería Mi pluma, sola se enfila Y pa' que nadie te lo cuente ni nadie te lo diga Esto es Rubén Darío desde ahora hasta la cima Ven, si no copiaste rebobina Pa' que te trague este árabe cuando rompa la tarima Pa' caminar por la calle No me hace falta que nadie me cuente los detalles Pa' que te sobra se sabe Quién sirve, quién cuenta, quién sabe Pa' caminar por la calle No me hace falta que nadie me cuente los detalles Allá, allá tú si no ven más allá Allá, allá tú si no sabes Y no me mire y cambia la intención Que vengo por la goma regando sazón ¿Quién se va a meter con este guapetón? Que salió con un 90 del escalafón De mi casa pa' la tuya Ni tengo miedo, ni tires puya Ni quiero que hagas puya Este ritmo me suena Y me saca de la boca lo que a ti te desespera Sin pisar una tarima Estoy diciendo más de lo que has dicho en tu vida Porque la calle me enseñó Que pa' gritar no hace falta que levantes la voz Cuando tú sales y vienes encendido Aparecen los fantoches formando de lío Y haciendo de propuestas con otra intención No comprenden, no Que esto es diferente Que pa' pegarme no necesito de su gente Y aunque muchos no quieran Me voy a acordarme con bandera Pa' caminar por la calle No me hace falta que nadie me cuente los detalles A ti te sobra, se sabe Quién sirve, quién cuenta, quién sabe Pa' caminar por la calle No me hace falta que nadie me cuente los detalles Allá tú si no ven más allá Allá tú si no sabes No tenemos que perder y disparamos a quemar ropa Pa' que no nos crea que nos oiga Rubén Darío llegó al certamen pa' hacer historia Y mi barrio me prepara pa' la gloria Me empuja, me exige que sea su bandera Y que me cuele por el hueco que sea No estoy metiendo el pecho ni el argumento Lo que me estoy estremeciendo completo Ay pa' que te altera Si yo no te cojo por cuello ni he tocado tu cartera Pa' que te altera Si yo no te cojo por cuello ni he tocado tu cartera Tu que ilusión en el otro extremo Sigue rompiéndote el cuerpo Produciendo otro nivel a la calle No te vemos Saben el vida de nuevo Rubén Darío sin mucha preocupación De nuevo me sacude el carón Pa' que lo recuerdo y cuando lo vea Me corra por la puerta pa' afuera Ay pa' que te altera Si yo no te cojo por cuello ni he tocado tu cartera Pa' que te altera Si yo no te cojo por cuello ni he tocado tu cartera Ay pa' que te altera Si yo no te cojo por cuello ni he tocado tu cartera Pa' que te altera Si yo no te cojo por cuello ni he tocado tu cartera Si yo no te cojo por cuello ni he tocado tu cartera Si yo no te cojo por cuello ni he tocado tu cartera Pa' que te altera Si yo no te cojo por cuello ni he tocado tu cartera Gracias por ver el video